¡Grrra! ¡Uh! En el planeta Tierra, los seres humanos tenemos muchas emociones que necesitamos expresar. ¡Brrra! ¡Uh! ¡Me encanta hacerlo mirando la cámara! ¡Sí, claro! ¡Prenda la cámara! ¡Acción! Puedes estar inhibido, cohibido, retraído, incómodo. Esperá que apago la cámara. ¿Qué te pasa, Esquimán? No, no, nada. Sigamos, sigamos. A veces, simplemente, no sabemos qué nos pasa. ¡Me encanta! Seguí así. ¡Prende la cámara! Cuando no entiendas qué te pasa, siempre podés consultar a tu emocionario. ¡Ah, ya entiendo! Mejor apago la cámara. ¿De qué emoción hablamos hoy? ¡Ay! ¡Ah, sí, claro! De la vergüenza. Vergüenza, percepción de incomodidad por algo que se hizo o por un temor anticipado a hacer el ridículo. Cuando frente a un grupo de personas, el temor al ridículo no nos deja decir o hacer lo que pensamos. Nos ponemos incómodos de la vergüenza que sentimos. Pero esa vergüenza también te ayuda a tener tiempo para entender o ser entendido. Esquimán, no sabes que la cámara está encendida. ¿Y esto cómo se llama? ¡Danza libre o free dance! Una cosa es que te dé vergüenza cantar o bailar cuando te lo piden. Y otra, muy distinta, es cuando te descubren. Este es mi mejor paso. ¡Qué bueno, esquimán! Porque ahora, gracias a la cámara, vamos a poder compartirlo con todo el mundo. Otra característica de la vergüenza es ponerse colorado. ¿Cómo le pasó a esquimán? Siento que no quiero estar ahí, que me quiero ir del lugar. Me expondo la cara, me pongo así. Me arrepiento de lo que hice y me da vergüenza cuando hago algo y luego otra persona lo cuenta. Las manos no las puedo parar de mover, como que tienen su propio cerebro. Así. Sentirse inquieto, con ganas de esconderse o ponerse colorado son algunas de las reacciones de sentir vergüenza. Pero sentir vergüenza de sentir vergüenza te da más vergüenza y sería una vergüenza que te avergüence la vergüenza. Qué lío, ¿no? No, no. Qué vergüenza. Como todos sentimos vergüenza alguna vez, podemos reconocer qué hacemos cuando la sentimos. ¡Oskimán, podés cantar! Bajamos la mirada, retrocedemos, nos ponemos rojos como un tomate. Sentimos vergüenza. Y ahí es donde tenemos que hacer empatía. Es decir, ponernos en el lugar del otro y darle confianza en sí mismo y en los demás. ¡Oskimán! Vamos, vos podés, vamos. Cuando tiene vergüenza siente que no quiere que nadie lo mire y quiere irse de la habitación de donde está. Me da vergüenza cuando hay que hacer una prueba en la escuela. No sé cómo gana de desaparecer. Me siento... ¡Aaah! Puede ser molesta, incómoda o hacerlos sentir raros. Pero no está mal sentir vergüenza. No todos tenemos el mismo tiempo para sentir confianza. Y la vergüenza le avisa a los demás que necesitas un poquito más de tiempo. Así que ya sabes, cuando no entiendas qué te pasa, siempre podés consultar a tu... ¡Emocionario! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.